¡Crucense la trompeta! ¡Cuatro! ¡Y este es un mix que yo sigo a todas las madrecitas en casa! Va a llegar al corazón Esto que se llama El Mix Mixbook y dice Por las cosas de la edad Por dudar de mi veredad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Y un amanecer Ahora cuenta por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con pulsones de reír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volver A ver, a ver, a ver Inventame Y obligan a que te ame Y como yo Construye con tus años Mi existir Y hazme seguir Lo que de mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él Para ver si se ateriza Y para ver si se ateriza Igual la piel Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Es que no hay nada más difícil Que extraño más que nunca Y no sé qué hacer Es cierto y te recuerdo Cada amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti Y el espejo no miente Me veo tan diferente Me hace falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú Hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no me hubiera sido Sería tan feliz Los temas bonitos románticos En esta tarde dedicada A todas las madrecitas Hondureñas por supuesto Centroamérica Estados Unidos México Y ahora Vamos a presentar La trompeta Fuentes Díaz Desde el olotique Lenga Si pudiera mentir Que diría que aquí Marchando Marchando muy bien Pero no es así Esa casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es su voz Y es su voz Y es su voz Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es bien A veces de oír Te necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho los cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe por ninguna Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como ese que implora Hoy regreses a mí Conoces La que mejor suena Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja detener En la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Te duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Y por eso serás Pero un cariño Sincero jamás Te he olvidado De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca salirás Y estas Con las que me torcen Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Te he olvidado De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y hoy Casa de la Oh